Y ha recuperado bien la defensa del Morabank Andorra. Otra vez Alex Abrines, Volmaro, Pau, bien colocado por dentro, el lanzamiento y la canasta para Pau. Esta la anterior canasta de Pau, preciosa también. Dos acciones consecutivas. Pauli, me coloca el bloqueo precisamente para Husky, tiene espacio Pauli, buena continuación y se lleva el taponazo de Pau Gasol. Posición de base que tiene en mente, porque lo demás, lectura de juego, juego sin balón, atleticismo y penetraciones. Es un jugador espectacular, como este que tira y mete ese triple. La leyenda anotando, nada más comenzar el tercer cuarto, siete puntos para él. Desde la media distancia, pero no consiguió anotar mientras hemos repetido ese triple. Viene para el dos para dos Pau, otra vez Abrines, se levanta, no, pase picado para Pau, contra el cristal, dos más uno Pau. Pau Gasol, que bien movieron de nuevo el balón. Pero ya llega tarde, vemos como Paracusky sale al exterior, deja vendida la defensa. Son incapaces ni de tirar los jugadores del Moravanca Andorra, cuando vaya doblada, vaya lujo, pintó esa asistencia hacia afuera. Si quieres defensa, toma defensa. Sí, con papel destacado de Leandro Volmaro, ya está en cuatro puntos y dos. No es imposible flopping en lugar de falta en ataque. Lo vendió bien el jugador del Barça, pero creo que aquí se equivocaron los árbitros. El corte de Sergi Martínez, cómo se manejó en línea de fondo. Y ahora Pau Gasol, en vez de buscar, perdió de herencia. Sí, se escurrió Sergi Martínez, cómo atacó ese balón, Kjuric. Sergi Martínez para Kjuric, el lanzamiento, dice esta me la juego, no entra. ¿El rebote para quién? Para Pau Gasol, que se hace fuerte en la pintura. Está precioso, está a cinco. Los locales, algo menos de tres minutos. Volmaro, otra vez con Gasol. Se juega el lanzamiento de dos. ¿Cuántas veces hemos visto esa situación? Presión ninguna, sí. Ese tiro frontal liberado de Pau Gasol, ¿no? En esas situaciones, ahora con Volmaro del 2x2, antes con Besterman.